Música Pues hemos intentado enseñar un poco lo que estamos haciendo en Barcelona con los, en este caso, tres restaurantes, cada uno muy diferente y con la utilización de los productos Verstegen a la aplicación a la alta cocina y en concreto los nuevos productos de Perú que están ya en el mercado Lo que sí que sé, viendo otras cocinas como la japonesa que el dar a conocer una cultura a través de la cocina es muy eficaz para conocer esa cultura así ha pasado con la cocina japonesa a través del mundo y así está pasando con la cocina peruana de manera más lenta porque es muy difícil que los productos peruanos viajen aún falta mucho por conocer a mí mismo prácticamente sé muy poco de ella, de la cocina peruana pero sin duda creo que ha venido para quedarse va a ser una de las referendidas de la cocina mundial en el futuro y en el presente Música Tengo el Pacta, el restaurante peruano-japonés y estoy contentísimo es un proyecto a medio plazo porque estamos aprendiendo mucho como digo es una cocina que, bueno, no controlo ni la española imagínate la peruana o la japonesa pero son recetas que tienen un frescor, un sabor, un colorido increíble entonces me cuesta no poner platos de inspiración peruana en otros restaurantes que tengo bueno, ya por eso estoy muy contento con Pacta y esperamos que nos dé muchas satisfacciones en el futuro o presente Música Espero que lo podamos terminar en enero-febrero del año que viene esos 5.0 son esos 5 hermanos que hacen 5 restaurantes uno al lado del otro con 5 propuestas diferentes entre sí lo cual, bueno, pues sumando todos ellos creo que se unen a la oferta turística que tiene una ciudad como Barcelona y venimos a sumar, a sumar con la gastronomía que creo, como he dicho antes, una gran herramienta para vender un país Música Lo sueño cada día, tengo en mi mente esa... por otro lado, estoy ya cansado de estar durante tantos años con los proyectos y quiero que sea una realidad con lo cual, pues es normal que cada día le dedique unos minutos a soñar con los 5 restaurantes pero ya, bueno, me quedan dos meses para abrir el mexicano y apenas 8 más para el último, para Enigma es un placer para mí estar en Holanda y en Versteggen siempre tan bien recibidos Gracias Música